Música Mensajes de los ángeles para ti Arcángel Uriel y decreto diario Más decreto para la prosperidad y abundancia El mensaje de hoy lo trae el Arcángel Uriel y te dice Yo soy tu fuerza y tu refugio Una ayuda muy presente en tiempos de desánimo y de dificultad Aprende a llamarme, a apoyarte en mí A beber de mi fuente, a poner tu fe y confianza enteras en mí En la medida en que lo hagas Verás como cada problema y cada dificultad se disuelven en la nada Existe la respuesta perfecta para cada problema Búscala y la encontrarás No pierdas el tiempo sumido en tus problemas y autocompadeciéndote Elévate por encima de ellos Agradece que la respuesta esté cerca si expande tu conciencia Y tienes fe en que está esperando a que la pongas en acción cuando aquietes tu mente Queda transformado por la renovación de tu mente Puedes resolver cada problema Simplemente sabiendo que la respuesta está ahí Si puedes tener tiempo para indagar en ti Y tomar tiempo para buscar y encontrarla Deja de dar vueltas sin ir a ninguna parte Llámame Si has perdido tu camino La forma más rápida y fácil de volver a encontrarlo Es quedarte en silencio Y buscar la dirección en la paz y en la quietud ¿Estás dispuesto a tomar tiempo para quedarte en silencio contigo mismo Y buscar en tu interior? ¿O quizás crees que es una pérdida de tiempo Y que has de seguir y hacer lo que piensas que debes hacer? Todas las almas necesitáis dirección Pues sin ella podríais en verdad perderos completamente en el laberinto de la vida ¿Por qué no empleas entonces un poco de tiempo cada día en soledad conmigo Para decidir a dónde te diriges? Cuando aprendas a hacerlo Encontrarás la profunda necesidad interna de esta comunión Y anhelarás estar cada vez más conmigo en ese estado de conciencia Por lo tanto Mantente alerta y responde a esas profundas aspiraciones de tu interior No las dejes a un lado con la impaciencia Creyendo que no hay tiempo Yo soy el tiempo Y te digo que hay tiempo para todo Nos vemos en el camino Solo ama Decreto de transmutación del Arcángel Zadkiel canalizado para ti En este instante quedan disueltos mis procesos kármicos dolorosos Aquí, ahora y eternamente La luz violeta del Arcángel Zadkiel envuelve mi aura, mi cuerpo, mi vida y mis situaciones diarias Solo la luz violeta del Arcángel Zadkiel tiene el poder de influir en ellas Gracias, amado Zadkiel Decreto para la prosperidad y abundancia Están despejados todos los caminos y todas las puertas abiertas Para que de inmediato y por siempre El plan divino de mi riqueza, abundancia y prosperidad me sea proporcionado Gracias, Padre Decreto para la salud perfecta Mi cuerpo es un templo sagrado Sano, fuerte y armonioso Dios vive en él Y por lo tanto La salud es mi aliada en mi templo sagrado Gracias, Padre, que siempre me oyes Como cada día, abrazos de luz a tu alma Y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos Y ya sabes, si te gustan mis mensajes Te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube Gracias, hasta mañana